Voy a hablar ahora de la sexta casa. A ver, ya mencioné que la casa 5 mantiene la 4, el mantra mantiene el altar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué mantiene la casa 5? La sexta casa. La casa 5 es el Pumya o el mérito de la vida anterior. En esta vida, todo lo que has hecho en la vida pasada se manifiesta como bendiciones o premios. Uno de esos premios son la inteligencia, los buenos hijos, la creatividad, etc. Entonces, la casa 6 es el servicio, servicio desinteresado que tienes que ejecutar. Ese servicio que tú realizas para alguien se acumula y forma un Pumya, un mérito, un crédito que tienes. Y con este crédito o mérito, tú tienes las puertas abiertas para muchas cosas. Claro, dependiendo del servicio que hiciste. Así que si quieres fortalecer la casa 5, tienes que ejecutar servicio desinteresado. Eso es la casa 6. Y también, en la vida cotidiana, es todo lo que haces, todos los gastos de energía, tiempo, dinero, para mantener tu salud. Por ejemplo, tienes que gastar en crema dental, jabón, shampoo, etc. para mantener la salud y limpieza de tu cuerpo. Tienes que mantener también tus espacios limpios, mínimo tu cuarto, tu casa, tu oficina. Allí se gasta. Por lo tanto, esa es la casa 6, los gastos médicos, los gastos de salud. Ahora, si te fijas, la casa 6 está frente a la casa 12, de esta manera. Si no gastas ahora en tu salud, se afecta la casa 12. O sea, terminas hospitalizado, terminas encarcelado. En fin, alguna experiencia de la casa 12 o la muerte que es la casa 12, el tránsito de la siguiente vida, va a ser muy problemática. La rutina diaria de cantar todos los días el mantra, de estudiar, de hacer algún tipo de caridad, sacrificio, austeridad, ayuno, todas estas cosas que haces a diario se van acumulando de tal manera que esa práctica constante o rutinaria te prepara para la casa 12, el momento de la muerte, el momento en que estás saliendo de este cuerpo. Y puedas fijar tu mente y recordar, en este caso, en el Bhakti Yoga, al Señor Krishna. Pero para recordar a Krishna, por ejemplo, en el último momento de la muerte, tienes que haberlo practicado de manera diaria, constante o rutinaria, todos los días. Y para eso es el servicio, constante, todos los días. Lo que haces cada día de tu vida, a determinadas horas, el sadhana, la disciplina, tu formación, eso es la casa 6. Y el servicio es parte de eso. El servicio es muy importante. Tienes que, claro, comenzando por la familia, luego servir a los vecinos, a los amigos, a un desconocido, eso es servicio desinteresado. Por eso es que aquí, en la sexta casa, también se ve la gente que trabaja como policías, como militares, en alguna institución pública o privada, brindando servicios públicos, en fin, sin que se les pague. O sea, cuando haces un servicio no esperas un pago. Por eso se llama servicio. Claro, hay un pago simbólico, hay un pago representativo, pero es la sexta casa. La sexta casa es justamente aprender a servir. Y eso apoya, o mejor dicho, respalda la casa 5, el pumbia, el mérito. ¿Cuánto he servido yo? ¿Cuánto voy a recibir de premio? ¿Cuánto crédito o mérito voy a tener? Por las acciones que haga. Las mascotas también se ven acá, porque las mascotas son entidades en las cuales uno tiene que gastar, ¿no? La comida para el perro, su baño, su cama, hay que limpiar las cosas que hacen, sacarlo a algún lugar para que haga sus deposiciones. Eso es una inversión, pero las mascotas te ayudan. Cuidan la casa, cuidan tu espacio, te acompañan, son fieles sirvientes. En la casa 6 se ve mascotas, sirvientes, empleados y también se ve enemigos, ¿no? Enemigos, dificultades que hay que vencer. Entonces, eso es la casa 6. Recuerden, esto es TikTok, es algo resumido y breve. Si quieres más información, hay en mi canal de YouTube. Y claro, tengo cursos y clases. Me puedes escribir. Nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna. ¡Gracias! ¡Suscríbete!